El gobernador inauguró el Centro de Educación a Distancia y la rehabilitación del Centro Escolar Comunitario del Sur, licenciado Manuel Bartlett Díaz. Con este suman tres los centros en la capital que han sido rehabilitados. Se llevó a cabo una inversión de 19 millones 956 mil pesos. Yo le preguntaría particularmente a todos los alumnos y maestros si les gustó cómo quedó su escuela. Y quiero también compartir con ustedes que el modelo que estamos implementando busca, por supuesto, rescatar lo que teníamos, dignificarlo, pero también dar un paso hacia la vanguardia y poner las nuevas tecnologías al servicio de la gente. El Centro de Educación a Distancia cuenta con un laboratorio de cómputo, tres aulas didácticas, dirección sanitarios, mobiliario y equipo, lo que permitirá a los jóvenes cursar una de las 17 carreras y obtener un título universitario de la UAP o de la UNAM. Los niños y niñas van a poder estudiar desde preescolar hasta una carrera universitaria. En ese Centro de Educación a Distancia van a poder obtener un título de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y empezamos con este programa. El presidente municipal, Antonio Gali, recalcó que este es un centro de educación a distancia que se inaugura en un centro escolar en la capital poblana. Recordó que se remodelan 707 escuelas y el 90% de los recursos son aportados por el gobierno del estado. El objetivo es incrementar la cobertura estatal en educación media y media superior. Ustedes saben que ampliar la cobertura de espacios para la enseñanza es esencial para eliminar las barreras del atraso social. Le ha apostado a desarrollar en muchos puntos, no solamente de esta ciudad, sino del interior del estado, Estas aulas, estas aulas que verdaderamente detona la educación a distancia, detona la educación también en tecnología. El gobernador mencionó que iniciarán la construcción de un hospital de traumatología al pie de la carretera México-Puebla y que contará con una inversión de 500 millones de pesos y se comprometió a relaminar un kilómetro más de la ONCE Sur con concreto hidráulico para permitir a la red urbana de transporte articulado atender a un mayor número de habitantes. Y por parte del ayuntamiento, se comprometió a relaminar la calle de acceso al centro escolar. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Pola Noticias, Daniel Caro.